Que pues, que carajos, no me digan descarado, oiganme soy un poco vago, me gusta rifarme, por toda mi calle sigo libre y bien campante, arre arre, soy bien donde hablo, neta que si, esta cabrón de este lado, para que me espanten chales, me faltan muchas tuercas en mi cerebro, puras lineas letales, ese pues que chales, ese es mi jales, soy eficaz, un pinche maniaco, chico, escupo demasiado fuego de mi hocico, con mi dragón, al tiro me la vivo, en la H es mi casa, ya saben que es mi sitio, el punto alto, rifo, vato sigo todo grifo, por mi calle siempre libre y bien campante, arre arre neta que nadie se me pade, soy de un diablo, neta que esta cabrón, para que me espanten, pues que carajos, no me digan descarado, oiganme soy un vago, me gusta rifarme, por mi calle, soy libre y bien campante, arre arre, pues que carajos, no me digan descarado, oiganme pues soy un poco vago, esto es todo, arre arre, soy bien donde hablo, por todos lados, me están escuchando, alo cabrón, estoy de este lado, en mi barrio, me faltan muchas tuercas en mi cerebro, chales, puras lineas letales, ya se las saben, en mi chale soy eficaz, todas las tardes, me grifeo, me pongo bien crico, ya se las saben, de este lado tengo mi hocico largo, con mi dragón, porque en la H rifo yo, es mi casa, es mi sitio, en el punto alto, rifo, vato sigo todo grifo, por mi calle siempre, la neta, bien libre y bien campante, arre arre, nadie se me pare, nadie se me pare, soy don diablo, de este lado, neta que estoy cabrón, nadie se me pare, nadie me espanta, ya lo saben, pues que carajos, pues nadie me hace nada, soy un descarado, oiganme soy un vago, me gusta rifarme, por mi gero salgo, y soy el libre, soy el pinche, vato más campante, de este lado saben que arre arre, me faltan muchas tuercas, simona huevo, puras lineas letales, ese es mi chale, eficaz soy, un pinche maniaco, yo un cico, escupo demasiado fuego, sale de mi hocico, con mi dragón al tiro, en la H, es mi casa, es mi sitio, ya lo saben, el punto alto, rifo, vato, sigo todo grifo, por todo miguero, soy el chingoncito, el más pinche, entrincadito, el más pinche, maldito, pues que carajos, no me digan, descarado, oiganme soy un poco vago, me gusta rifarme, por mi yeca, sigo libre, bien campante, vean, arre arre, me entrinco a diario, soy un pinche diablo, neta que estoy a lo cabrón, bien desgraciado, nadie me espanta,